con lo que está sucediendo en la vega de lo que le hablábamos de la familia pilarte lópez hay problema dicen algunos dirigentes que son seguidores pertenecen a ese equipo de la señora pilarte y también de el señor mickey lópez que no van a votar por nadie del prm en la vega que ha sido una traición lo que se le ha hecho a los perrevistas en la vega dicen ellos ahí vamos a ver estas imágenes que nos envían con este audio muy buenos días muy buenos días compañeros y compañeras y dirigente de plen y redes con amalia y el equipo élite de amalia pilarte y josé miguel lópez y amalia comunicándole que lamentamos mucho y estamos muy agobiado por lo que le está pasando a nuestra honorable diputada esté dejándole saber que el inmenso equipo personalmente del gran líder bullo tapia y los barberos veganos con más sane y el movimiento eléctrico le queremos dejar saber que no apoyaremos a ningún candidato del prm puesto que nos retiramos con honores puesto que si la diputada no va no tenemos que buscar nada dentro de ese partido puesto que ese partido se compone de plagas políticas e insectos políticos donde la cual no merecen estar gobernando nuestra provincia de la vega tenemos que prepararnos y tener certeza por quién vamos a votar puesto que el pueblo de la vega ya está decidido a no apoyar al prm tenemos que ayudar y seguir pensante para dirigirnos por quien vamos a seguir apoyando puesto que estas plagas políticas no nos van a seguir usando ni nos van a seguir engañando ni nos van a seguir pisoteando es el partido más odiado en toda una década que he podido ver es para afuera que va el prm reboteado este dirigente se hace llamar dirigente del partido revolucionario moderno en la vega dice que para afuera que va el prm que no van a votar por lo prevista que lo prevista ahora mismo es el partido más odiado en la ciudad culta y olímpica de la vega luego de que no permitiera o rechazar a la inscripción de la diputada del prm ahí en esa zona la señora pilarte la situación que se calienta en la vega y le decía a david mi compañero de los opinadores en el día de hoy que no me imagino a fuerza del pueblo recibiendo a mickey lópez ni me imagino el partido de la liberación dominicana pld recibiendo a mickey lópez no me imagino a otro partido recibiendo mickey lópez después de las tantas críticas que han hecho los partidos políticos en contra de mickey lópez en contra de la familia lópez pilarte aunque aquí los políticos lamentablemente no sirven y así que hay que decirlo la política compadre dice hipólito mejía domínguez que la política no se hace lo que se tiene que hacer se hace lo que conviene oigan como es la vaina entonces usted me está hablando a mí de que ahorita fácilmente usted ve a la familia lópez pilarte en cualquiera de esos movimientos o fuerzas políticas de este país después que se jartaron de comerse lo vivo en el prm no sirve pero si se van para fuerza del pueblo medio llegan nueve citos angelitos o si se van para el pld también son angelitos porque cualquiera quisiera tener a una pilarte que ganó arrollador a venta ahí arrollador a mente en la vega o tener a mickey lópez ahí en la vega a pero ahora no sirve porque están en el prm militares quitaron dinero según la información que te aprobamos con lo que dice el colegio médico calito sigue paro por 48 horas más además rufino se den cava habla de que el gobierno no le ha cumplido estas son las informaciones que da el colegio médico dominicano y donde el colegio médico dominicano habla de que el gobierno no cumple y que seguirán las protestas por 48 horas a nivel nacional y que van hacia da jabón al hospital de da jabón que nosotros presentamos imágenes a través de esta plataforma porque ese hospital se está cayendo a pedazos presentamos las imágenes diferencia de otros hoy contamos con colegios de la salud de hermanos como el colegio de don toro el colegio de psicólogos y las enfermeras y sobre todo y más que todo con la sociedad de hoy aquí presente está la puerta a transitar con nosotros un camino por una salud más digna por una ley de seguridad o sea genuinamente basada en un negocio como la que tenemos como el gobierno el presidente tiene que hacer una propuesta al país y a los médicos y a los colores tiene que hacerle una propuesta y habrá más huelga y nos iremos a hasta da jabón dice serén cava donde estaremos supervisando ese hospital que se está cayendo a pedazos militares le quitaron dinero a una haitiana para sube para no subirla al camión luego llegó alguien de migración inmediatamente comenzó el problema y esto fue lo que sucedió en el lugar cuando se ve a un militar del ejército nacional devolver seis mil pesos a una nacional haitiana presentamos carlito las imágenes las imágenes Para el conocimiento de los superiores, ese fue el guardia que le quitó todo este dinero a esta muchacha. Cuéntame, amor. Entonces, es mi operativo que anda. Cuéntalo, ¿cuánto hay ahí? Seis mil. Cuéntame, amor. Para el conocimiento de los superiores, ese fue el guardia que le quitó todo este dinero a esta muchacha. Cuéntame, amor. Entonces, es mi operativo que anda. Cuéntalo, ¿cuánto hay ahí? Seis mil. Seis mil pesos.